hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo el canal de llega vídeos detrás de mí atentos motos eléctricas valencia puntocom voy a recoger mi primera moto eléctrica donde voy a hacer un review super guapo que vamos va a dejar flipados de qué modelo de la arena vt3 aquí detrás tenemos el color blanco también hay un color oscurito que ahora os mostraré pero en cualquier caso bueno pues ilusionado como niño día de reyes pues sí compañeros aquí estamos con la arena vt3 y tengo que decir que ya he grabado el review y ya he grabado también el test de batería extremo os lo dejo por aquí arriba por si os interesa echarle un ojo son vídeos muy guapos y ahora tengo que decir mi opinión respecto a las motos eléctricas o al menos a la arena vt3 yo vengo de conducir un coche y la verdad es que moverte por ciudad con una moto eléctrica es una auténtica maravilla porque te da todo lo que son bueno el beneficio de un patinete eléctrico sea llegar de un sitio a otro no tener que buscar aparcamiento y hacerlo en menos tiempo y realmente pues ostras pues mucho más chulo no ir en moto ir en patinete pero bueno en sí vamos a centrarnos un poco en lo que es la arena vt3 5600 vatios de potencia motor trasero evidentemente y fuerza para ciudad y lo que son carreteras de estas nacionales hasta 90 por hora 100 bien te puedes mover sin problema para autovías totalmente o al menos yo lo desaconsejo porque bueno ya hice la prueba en lo que es en el test de batería y no fueron sensaciones ideales así que por ciudad es una pasada pero pero muy muy chula la frenada cbs es el sistema que ya comenté en el review pero muy muy resumido hace un reparto de la frenada si frenas con el trasero que es el de la izquierda también freno un poquito con el delantero y viceversa así que te asegura que bueno pues tengas una adherencia óptima en la frenada en cualquier caso la comodidad súper bien el tema un poco negativo que debajo del asiento no nos cabe el casco eso quizás yo es el punto que más importancia le daría en lo que es la parte negativa luego la suspensión mucha gente dice yo antes de probarla realmente como la probé ayer que fue el test de batería pues hice el review diciendo que la suspensión trasera no es muy blanda que es un poco dura bueno realmente no tengo experiencia en otro tipo de votos muy poca pero a mí no me parece realmente dura o sea tú vas por ciudad pisas ahí la típica alcantarilla y bueno pues bien la nota pero pero sin ningún problema vamos que no es que vas a ir que te vas a herniar no se te va a romper un disco de las vértebras para nada es una cosa que es normal o sea pienso que la sabrá de mejor la sabrá de peor en cualquier caso la suspensión yo la veo bastante bastante buena el tema del reprise genial si es que por ciudad vas en modo 1 si estás callejeando y si vas lo que es como ahora yo que voy en avenida vas en modo 2 y más que sobrado luego ya cuando quieras correr más cojas una nacional pues pones modo 3 hasta 80 con 1092 kilos sin ningún problema y lo que es de reprise de salir de semáforos oye pues igual no sale es el primero porque hay gente que sale como muy desbocada pero para nada vas a tener sensación de ir chafando huevos vas a ir pues bien como cualquier otro conductor que haya en la vía ahora voy a decir qué tal se siente uno al conducir por la calle en una motocicleta porque yo vengo de coche y tenía inicialmente un poco de miedo porque hasta que no he probado esta motocicleta no he hecho un test real de uso llevo tres días pues conduciéndola bastante y ahora puedo decir que para nada la veo peligrosa si puedes tener un accidente y el accidente será mucho más grave que si es en coche porque tu coche está totalmente expuesto no tienes un chasis que te que te cubra el impacto o la caída pero lo que es la conducción el resto de vehículos nada tan normal o sea tú vas respetando las normas de tráfico vas a tu velocidad no vas haciendo slalom haciendo digamos lo que es el kamikaze y es raro que te que te pueda pasar algo y en estos tres días vale que es muy poco tiempo pero es que para nada he notado que vaya entre la jungla entre entre animales súper grandes como en dinosaurios que te pueden pisar y reventarte no voy rodeado de coches de furgonetas inclusive de camiones y no cada uno va en su en su carril tú vas en el tuyo te señalizas izquierda a derecha si hay que tocar el clasón se toca y nada súper bien así que bueno pues si tienes motocicleta ya sabrás más o menos lo que te estoy comentando pero si no tienes motocicleta y estás pensando en comprarte una y te da miedo el tema de es que claro es como súper arriesgado sí por el tema que vas sin un chasis que te cubra pero no si tienes miedo por el tema de lo que te va a rodear de de sentirte como muy vulnerable no para nada una cosa súper súper normal respetando eso siempre lo que son las normas de tráfico y yendo con ojos evidentemente muchas veces ya sabéis pero con el coche también pasa dos no chocan porque uno ha visto el peligro porque si fuera por el otro tiraba para adelante pero en este caso bueno tú yendo con ojos puede ser que una persona tenga un despiste pero tú puedes siempre evitar el peligro yendo en coche o yendo en moto bueno dicho esto a mí la arena v3 me parece una moto de ciudad y un poquito de interurbana por nacionales súper súper aconsejable calidad-precio que creo que está muy bien es muy bonita va de lujo y no puedo decir mucho más más que os dejo la descripción del vídeo enlace por si quieres echarle un ojo yo creo que con las ayudas que en estos momentos está dando el estado por el tema de ser un vehículo eléctrico bueno te va a salir bastante bien de precio y si queréis ver los vídeos tanto del review que la analizo punto por punto y sabréis todas sus características pero a la perfección os lo dejo por aquí arriba también el test de batería y si no la descripción del vídeo tendréis todos los enlaces si os ha gustado el vídeo pues bueno dejadme un gran like y nos vemos aquí en el canal de llega vídeos con un vídeo igual o mejor que éste hasta luego compañeros chao chao